Ay, es que no sé por dónde empezar. No les voy a decir nada, solamente vean la cara de Juanca. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a un nuevo video, a un video más, chicas, de los Vlogmas. El día de hoy para mí es 2 de diciembre. Oigan, antes de continuar con el video, quiero felicitar a la pequeñita de mi amiga Leticia. Muchísimas felicidades hoy, 2 de diciembre, que es tu cumpleaños. Quiero que sepas que te deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Te mando muchísimos besos, te mando muchísimas felicitaciones. Espero de todo corazón que Diosito te bendiga, te regale muchísimos años más llenos de vida. Y no solo a ti, también a todos los que estén cumpliendo años del día de hoy. Muchísimas felicidades. Y pues bueno, el día de hoy, como les digo, para mí es sábado. Hoy le tocó su retiro espiritual a Melanie, chicas. Chicas, fue temprano, por eso no les convence el vlog desde temprano. Su retiro espiritual duró de 9 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos. Unas, ¿qué serían? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? No sé. Ahí ustedes le echan cuentas, chicas. Y pues ahorita el Juancano vino a trabajar a la casita, chicas. Porque le tocó echar horas extras. Pero aún así vinimos, chicas. Aquí estamos en la casita, vinimos a ver pues lo que había trabajado el señor, chicas. Y ahorita les voy a enseñar. Estamos muy contentos. La casita se ve muy bonita. Vean muy bien Melanie. Hija. Andaba jugando con su balón. Y pues ahorita estoy esperando respuesta del señor. Entre otras noticias, les quiero contar que por fin, por fin ya está cicatrizando mi fuego. Vean. Ay, chicas, me costó tanto trabajo que esto cicatrizara tanto, tanto. Ahí, como pueden ver, solamente traigo una pequeña costrita, pero ya es casi nada, chicas, a comparación de otros días. Y cuando, regularmente, cuando empiezan a salir estas costritas, quiere decir que ya está cicatrizando, que ya está secando. Así que yo ando bien feliz porque ya no voy a tener este fuego labial. Y eso que ya le andaba agarrando yo, cariño, chicas. No les voy a decir nada. Solamente vean la cara de Juanca. Qué ríjido. El Juanca ya vio la casita. ¿Y cómo está la casita, Juanca? Ya se ve bien chida. Se ve bien chida, ¿verdad? Sí, no lo puedo meter. Ahorita se las voy a enseñar. Hay un poco. Pero vean, aquí traigo a mi Diego Armando Maradona. Y a Leo, ya saben que él se la vive buscando insectos para jugar, chapulines, caracoles, lo que encuentre. Y aquí anda esta mujercita que hoy, que vino a la casita, pues no podemos pasar, chicas. Y bueno, chicas, ay, es que no sé por dónde empezar. Bueno, chicas, déjenme les cuento el chisme. Ya les había yo comentado en algún video que un señor estaba trabajando aquí en la casita. Un señor que me iba a hacer las puertas y todo eso. Tiene un poquito más de una semana trabajando y pues ya vino, chicas. Les digo que estuve toda la semana ahí a ver cuándo venía, a ver cuándo venía y nada más no venía. Y hoy, pues hasta hoy pude, chicas. La verdad es que sí he tenido un poquito los días ocupados. Pero, bueno, les voy a mostrar ahora. Sí, ¿hay algo que decir? Porque la tengo que hacer de emoción. No, nada, pues nada más que estamos afuera. No, es que estamos afuera esperando que vengan a abrirnos. Y no podemos pasar a la casita, chicas. Vean nada más. Ya tenemos puertas, chicas. Obviamente la puertita está sin pintar. Bueno, sí, le dio como un fondeado gris. Porque dijo que si me las podía pintar negras y yo le dije que no, porque ya empecé a pintar las ventanas blancas, chicas. Entonces, ya no combinaba. Pero le dio un fondeado. Como gris. Y vean. ¡Ay, ya tenemos puerta! Pero ahora no podemos pasar a la casita, chicas. No podemos entrar. No traemos llave. El señor le cerró con llave. Y ahorita la marqué y me dijo que se le olvidó pasar a dejarme las llaves. ¡Ay, no! No puedo pasar a mi propia casa. Pero vean, chicas. Ya está la puerta de atrás también. ¡Che! Y la puerta de mi cuarto. Ay, es que no les puedo enseñar. No puedo pasar. Ustedes ya saben cómo soy yo. ¿Qué haces allá? Vean, el Juanca sigue ahí intentando poder entrar. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¡Sí! Y... ¿Se acuerdan de la puerta de cristal, chicas? Que habían puesto precisamente ahí donde está el Juanca. Nada más la habíamos puesto, ¿se acuerdan? Porque les dije que... Pues para asegurar, la verdad, que no se la fueran a robar ni nada. Y ya el señor ya la colocó en donde iba. Y esa puerta quedó en nuestro cuarto. En el cuarto de Juanca y mío. Y... Y pues ya está todo, chicas. Espero que también la luz. Es que no alcanzo a ver. Me voy a asomar por el cuarto de Melanie a ver si también ya está. ¡Ay, no enfoca! A ver si también ya está la luz. ¿Sí está? Déjenme asomar, chicas. Ya tenemos luz. Vean. Ahí. De hecho, aquí les voy a dejar un clip de el día que estuvieron. Metiendo la luz. Gracias. Estábamos viendo es que le falta ahí la capuchita esa que está ahí. Se la dimos al señor, pero ¿qué creen que no la tiene? Oye, ¿y la pastilla de la luz sí la tiene? No hay problema. Pues sí, todavía falta tapar ahí todo. Sí, son cositas que ya... Vean, ya tenemos caja de luz. Ya tenemos todo. Falta el techo. Ya nomás falta el techo. Vean, ya tenemos luz también aquí para poner un foco. Ya ven que aquí se pone bien oscuro. Para poner un foco para que vea la calle. Ay, chicas, el Juan que anda bien emocionado. Que hasta en chanclas se vino. Vean, también ahí ya están los cables de fuera. ¿Sí se alcanzan a ver? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Son esos cablecitos rojos. Amor, se les fue la pelota otra vez. Como pueden ver, la ventana del baño se hizo más grande. Porque, pues, el señor me recomendó que se hiciera más grande para que circulara bien el aire. Y, pues, nosotros ya saben que le hicimos caso. Vean, aquí están los cables ya nada más para ir conectando focos. No manches. No manches. Vean, ya tiene foco. Ay, ¿por qué no puedo entrar? Ya tenemos apagadores. Vean ahí, ahí dispensé mi uña mugrosa. Vamos a echarme mi piso y echarme el techo. Ay, no. No sé qué siento, chicas. Me siento bien nerviosa. Estoy como temblando. No sé, no sé, no sé, no sé. Me siento bien rara. Me siento bien rara. Si te quieres venir a vivir aquí o no. ¿Por qué? No, aquí no hay internet, mami. Por eso no, nada más por eso. Pero ya vas a tener tu cuarto. Pero sin internet. ¿Y tú sí te quieres venir a vivir a la casita, mi amor? Ay, sí, tú sí, mi amor. Juanca, tienes un tiradero aquí en mi casa. Ve nomás. Sí, hay un tiradero. Mañana se va a resguarrar, recoger y ya. Vean nomás, chicas, el Juanca Fodongo, ahora sí. Ay, a ver, ok. Estoy en la ventana del cuarto principal, que es el cuarto de nosotros. No me pregunten en qué me trepé, pero aquí estoy, chicas, arriesgando todo por poder mostrarles. Vean, ya tenemos ahí la conexión para la televisión, conexión para la, pues no sé, para, ah, creo que ese es el de la luz y esa es otra conexión. El foco también ya está. Y ahí también ya tenemos la conexión lista. Ay, no, chicas, ya hasta me dolieron los cachetes de tanto reírme, pero estoy bien feliz. Vean, la puerta también ya está lista, ya tiene chapa nueva, porque traía una chapa y, pues, obviamente, como compramos esa puerta usada, este, no teníamos la llave. Entonces, le pedí al señor que, por favor, le pusiera una chapa nueva. El chiste es que ya, ya está todo listo. Ay, no lo puedo creer, quiero llorar. Hay mucha chamba todavía por hacer. Las boquillas, echar el piso y embocillar. Las boquillas también, ¿verdad? Si no, lo más grande es el piso, eh. Déjame ver, déjenme les enseño la puerta de atrás. Oh, no. Estoy aquí en la parte de atrás y ya tenemos puertas, chicas. Realmente falta arreglar las boquillas y todo eso porque... Pues las puertas se pusieron después. Ay, no, perenme. Ok, ya regresamos, chicas. Estamos de vuelta. Este, rellenar toda esta parte de aquí. Ay, hasta me da miedo meterle porque ya ven que aquí abundan los alacrames y las arañas. Pero, pues, ya está la puerta y también está cerrada. Tina está lista para pintarse, lista para techarse. Juanca dice que quiere echar el piso. Ay, no sé, chicas. De verdad que siento un nudo en la garganta. Ahorita siento como que me presiona en el pecho y que no puedo respirar. Ya ven que siempre me dan mis crisis. Pero ahorita es una crisis de emoción. Y, pues, bueno. Ahí ya tengo la puerta del cuarto. Como pueden ver, pues, también hay el Juanca. Este, pues, ya, chicas. Ya está la puerta. ¿Quién? Ahorita no, joven. ¿Qué? ¿Los de Coppel? Aquí no vive. Soy un fantasma. No está la señora. Yo creo. Yo creo que ya nos vamos a ir, chicas. Porque, pues, de nada sirve que estemos aquí. Si no podemos pasar. Y, este. Pero como quiera, eso era lo que queríamos. Ver la casita, cómo iba. No podemos pasar. No podemos hacer nada. Solamente queríamos eso, chicas. Como quitarnos la espinita de cómo esquiva la casita. Y, gracias a Dios, ya lo pudimos ver. Acá está el gato. Ya salió. Pero sí, chicas. Ya nos vamos. Muy contentos. Muy emocionados. ¿Cómo te sientes? Contento y feliz. Esperemos. A ver qué nos dispara el destino ahora. Solamente, solamente Diosito sabe. Sabe la fecha exacta, chicas. No nosotros. Y ya, hasta aquí les voy a dejar el video. Porque, ay, no. Ya saben que yo soy bien, yo soy bien ridícula, chicas. Yo por todo lloro. A veces hasta yo misma me caigo mal. Porque de todo lloro. Pero en este momento es como felicidad. Como emoción. Pero bueno, ahorita nos vemos. Para celebrar, nos vamos a comer unas gorditas. Este, aquí ya saliendo de nuestro rancho, hay un puesto de gorditas. Y ahorita, para celebrar, nos vamos a echar unas gorditas. ¿De qué son? Quiero una mola, me quiero una gordita. ¿Ah, de carnita? ¿Está bien? Ok, dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede dar, este, una gordita de, de qué son? Puede ser de picadilla, de papas con chorizo o de carnitas. De carnitas, por favor. ¿Me pones dos, pero en platitos diferentes? Claro. Y en otro platito me pones otras dos. Sí. ¿Y tú? O sea, dos de carnitas. Y en otro platito, otras dos. ¿Todas van de carnitas? A mí me das una de papas con chorizo y una de carnitas. ¿Así juntas en la platita? Sí. Y a todas las demás. Y a todas las demás. Vean, chicas, ya le trajeron su gordita a Ian. ¿Le pedimos una de carnitas? Le pone carnitas, lechuga, papitas. A ver qué pasó. Estoy enojado. ¿Estás enojado? Estaba estresado porque no había comido. Ah, dice Ian que estaba estresado porque no había comido. Es que nada más llegó el Juanca y apenas íbamos a comer y ya nos vinimos. Porque si no se hace tarde. Y vean, aquí está la Melanie en sus TikToks y tiene una gordita igual. Pero bueno, provechito. ¡Provechito! ¿Qué dice? Estos yo los he visto. Es que no hay gente y no. Chicas, vean. Voy llegando a la casa y miren la hermana. Siempre tengo que decorar esta casa porque lo me riche. Dile de cosas, chuya. No te dejes. Hoy lo que te está diciendo. Ah, sí, y no quedó. Ya se terminé. Lo estaba parando. Ay, no, y se muera. Chicas, déjenme les cuento que mi mamá no tiene el espíritu navideño. La que siempre anda decorando la Navidad es mi hermana. Y vean, ahorita no es la excepción. Ya le anda poniendo ahí sus cortinas. ¿Por qué? ¿Le falta otro? Es que sí se ve un poquito estirado, ¿no? Sí. ¡Qué ruido, señorita! ¡Qué ruido! ¿Mami? ¿Quién? ¡Qué bonita, mi niña hermosa! ¿Qué pasó? No, le hablé para pedirle las llaves. Dijo que le mandaron un mensaje cuando estuviera aquí en la casa. Ahorita le voy a mandar un mensaje. Es que todavía no termina. Todavía le falta. Pero... Ay, no. Tienes que ver mi casa, de verdad. Hasta vas a chillar. Ay, yo creo... Voy a chillar, y ahora no podemos. Voy a chillar el día que te agarras. Ese día es el día que voy a chillar. No, chullita, porque yo también voy a chillar. Yo, pues, obviamente sé que voy a llorar. Porque voy a extrañar a la Valentine. Ya no va a estar ahí. Y ya no va... Ay, ¿quién me va a ir a tocar mi puerta? Y que me diga... ¡Ay, yo! Ay, voy a extrañar pelearme con la hermana. ¿Quién me va a dar de desayunar, chullita? Pues mira, vas, te levantas temprano, vas y le das desayunar y ya luego... Sí, ma. Y ya luego te vienes a darle de desayunar a la hermana. Yo también tengo que comer. Ahí no hay nada, ¿eh? Ay, no. Sí. Mira. Esa cortinita le da mucho... Mucha vista. Ay, hermana, pues si ya estás en la mesa, nomás córrete. ¿De qué le da vista? Sí. ¿De qué le da vista? Sí, le da vista. Es que está bien sumida. ¿Y también van a cambiarlas de la cocina, mami? Sí, todo. ¿Y vas a poner tu Navidad, tu arbolito? Sí. Ay, no. Andas bien navideña. No, yo. ¿Por qué ya? No sabe cuándo lo ponga. Yo a Jánlele primero a ella y a Mara le dio. Creo que desde que tengo uso de razón, ya que siempre es la que anda con la Navidad, mamá. ¿Qué pasó? Eso que exploté. Se exploté, Dios dice. Vean, chicas, aquí ya sacó mi mamá todo. ¿Qué, mi amor? ¿Te pongo la canción de Alexa? Alexa, pon The Billions. Ok, y si lo tomamos a ver con un segurito. ¡Eh, eh, 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 eh! Chicas, muy buenas noches. Ya regresamos a la casa. Vean, me ando comiendo una paletita de piña. Pero, pues, quería contarles, chicas, que, pues, como pudieron ver, no podemos, no pudimos entrar a la casita. Por cierto, ya me puse mi pomada otra vez. Como pudieron ver, no pudimos entrar a la casita, chicas. Ahí les alcancé a mostrar un poquito de lo que se alcanzaba a ver en las ventanas o por fuera. Pero, pues, como pudieron ver, ay, chicas, ya tenemos ventanas. Estoy bien emocionada. Me siento bien contenta. Me siento, no sé, muy nerviosa, chicas. Es como una emoción muy grande, chicas, que yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han pasado por alguna de estas experiencias. Y, de verdad, que es una felicidad bien, bien indescriptible. Yo llegué y le conté a mi mamá, mami, ¿qué crees? Que la casita está así, está asá, está asá. Y me da mucho sentimiento, chicas. Yo sé que, ay, no sé, chicas. Es que, de verdad, yo prometí que ya no iba a salir en mis videos llorando. Y no porque yo quisiera. Yo soy una persona muy, muy sensible, muy chillona. Si pasa una mosca, ya lloré. Entonces, poco a poquito he ido como controlando eso. O al menos no grabarlo. Porque también estando en este medio, chicas, de los videos en este mundo del YouTube. Pues también una se va haciendo un poquito más fuerte. Pues con los comentarios, las críticas y todo eso. Entonces dije, no, Jessica, ya no te vas a grabar llorando en ningún video. Pero este día me ganó la emoción, chicas. Me ganó muchísimo la emoción. Y, bueno, llegando aquí a la casa, le marqué al señor. Le mandé un mensajito que fuimos y todo eso. Y me dijo que él iba a pasar a dejarme las llaves. Y yo le dije que sí me urgían. Porque, pues, obviamente mañana se van a trabajar los muchachos, chicas. Y, pues, no teníamos llaves. Pero, ¿qué creen? ¡Tenemos llaves en la casita! ¡Sí! Chicas, les juro, les juro que no saben ustedes lo que yo siento al tener estas llaves en mis manos. Son las llaves de nuestra casa, chicas. Las llaves de nuestra casa. Aún falta trabajo, chicas. Claro que sí falta trabajo. Claro que sí faltan muchas cosas. Pero definitivamente me siento muy agradecida con Dios. Muy agradecida con ustedes. Muy agradecida con Juanca. Porque hemos logrado muchísimo, chicas. Ay, como les digo, todos vamos a diferente ritmo. No todos estamos en la misma situación. Y, pues, la verdad es que yo sé que a lo mejor sí ha sido un proceso muy largo. Y, de hecho, venía platicando con Juanca en el carro de todo lo que hemos pasado. De todo lo que, pues, sí, chicas. Vivencias que nos han pasado durante este trayecto de la construcción de la casita. Y estamos prácticamente a nada, chicas. A nada, a nada de estar ahí. Y le digo yo a él que de cierta manera como que ni me la creo. O sea, como que ha sido un proceso tan largo como que mi mente no procesa que ya. O sea, que ya es un hecho que la casa se está terminando. Que se faltan pocas semanas. Como que, no sé, chicas. No sé, les digo en este momento. No sé ni cómo me siento. Sí me siento muy feliz. Pero tengo mis emociones muy revueltas. El Juanca estaba muy feliz también. Ustedes lo pudieron ver. Vamos a seguirle echando ganas. Como les digo, todo es paso a pasito, poco a poquito. Yo sé que hay días en los que me desespero. Pero, pues, todo es a su tiempo, chicas. Pues ya mañana se va a trabajar el Juanca con Ricardo. Y a seguirle echando ganas, chicas. Porque, pues, todavía, como les digo, faltan cositas. Y vamos a seguir echándole ganas. Trabajando duro para que esas cositas, poco a poquito, pues, vayan saliendo. Pero, pues, nada, mis bellezas. Yo creo que ya hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Un vlog más, más. Muchas gracias por regalarme todo su apoyo y su cariño. Pues, bueno, no se les olvide que si les gustó este video, me regalen su like. Se suscriban si aún no lo han hecho. Y, pues, nada, mis bellezas. Nos vemos hasta mañana. Bye. Bye. Chau. Chau.